¿Qué es el Congreso Nacional? Y desde lo político también porque nosotros académicamente hemos acreditado nuestra carrera de Ingeniería Industrial, realmente estamos formando un recurso humano muy interesante y muy útil para la zona, y bueno, y eso es a lo que se debe nuestra facultad. Y bueno, realmente un trabajo importantísimo del Departamento de Ingeniería Industrial, parte de su director, de Mario Lourbet, de los chicos, de los alumnos, que bueno, él va a contar bien realmente el trabajo que han hecho. Institucionalmente, Ingeniero Goicochea, esto no hace más que categorizar a la profesión, sin lugar a dudas, con la realización de estos congresos internacionales a nivel local. Sí, pero bueno, también no solamente categoriza o jerarquiza nuestra institución, en realidad nuestra institución es de todos, y en definitiva lo que buscamos es eso, que la jerarquía, el conocimiento, la importancia sea destinada fundamentalmente a quienes nosotros creemos que son los destinatarios, que es la comunidad en general, y en particular la de Santa Cruz. Muy bien, también estamos entonces con Mario Lourbet, quien es el director, directores también de Ingeniería Industrial. Bueno Mario, gracias por darnos este momento, y bueno, tal cual lo comentaba el decano, algo realmente relevante se está iniciando hoy aquí en Río Gallegos. Sí, nosotros estamos muy orgullosos y gracias primero a la valentía y al apoyo del decano, que hace dos años me dijo, conseguí la plaza para hacer el COINI, que lo vamos a hacer en Río Gallegos, y bueno, no lo hemos defraudado. Realmente la gente del Departamento de Ingeniería Industrial, los profesores, los alumnos, y en particular los alumnos de quinto año han trabajado muchísimo para que esto sea un éxito. Hemos recibido 110 trabajos, hemos recibido muchos trabajos de distintos países de Centroamérica. Realmente hemos tenido en la comunidad académica de la Ingeniería Industrial una muy buena aceptación. Bueno, esto se extiende hasta el 4 inclusive. El Congreso se desarrolla durante los días 3 y 4, exactamente. Mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas que tenemos nuestro acto de clausura. ¿Sobre los disertantes? Bueno, tenemos disertantes que han venido de México, de Perú, de Inglaterra, tenemos un Congreso de jerarquía importante por la característica de los disertantes. Pero además yo creo que hay que destacar que de alguna manera es un reconocimiento a la Facultad Regional Santa Cruz que la gente haya aceptado, nos haya validado como organizadores de este Congreso y que hayamos obtenido la respuesta que tuvimos. Gracias. Gracias. Gracias.